HIV, que es una problemática que nos puede tocar a todos, porque no entiende ni de situación económica, ni de género, ni de ninguna, nada. Es una enfermedad, y la verdad es que todo el tiempo estamos como brindando herramientas en beneficio de la sociedad. Yo creo que esto viene trabajándose hace mucho, lo que ahora está quizás hace un par de años, más institucionalizado. Porque la verdad es que esta comisión le viene a dar como esta herramienta y esta fortaleza, digamos, al desarrollo social, como diciendo, bueno, paren, esto es algo muy importante este departamento, estamos brindando un servicio más. Es decir, quizás no se ve, quizás pensáramos que no somos una ONG, pero Chacanita siempre fue solidario. Y la verdad es que esto, a mí y a todos los chicos que forman parte, es como un gran orgullo que el club y la dirigencia abra las puertas a esta sociedad. Digo, hoy, recién escuchaba a Ani con todo el respeto del mundo, que decía que hablar de oficialismo es como casi mala palabra, y la verdad es que yo estoy re agradecida a esta comisión la apertura que tiene a todos estos temas sociales. Porque hablar de una institución tenés que hablar del contexto en el que está. Digo, fueron cuatro años muy malos, ahora vienen meses muy crueles, y digamos, Chacanita no está aislado de todo eso. Digo, y así todos pudimos darle herramientas y ayudar. No te digo que salvamos al mundo, pero nunca cerramos los ojos ni leímos la espalda a nadie. Siempre hicimos lo que pudimos. Es un poco complicado, ¿no? Sacar a Chacanita del contexto de fútbol, ¿no? No, es inicialmente súper bien complicado eso, ¿no? Bueno, pero es algo cultural también, me parece. Es algo totalmente cultural. Antes, quizás, ser socio no era prioridad y tenía esta cultura de que entrábamos todos gratis y que íbamos a la cancha. Hoy ser socio es como la gloria para lo que lo somos. Es la identidad. Es decir, yo no puedo enojarme con un gobierno de turno a nivel nacional y decir, no soy más argentina y rompo mi DNI. No, es una Argentina que nunca hay lucho. Entonces, digo, este cambio cultural que se hace con esto de ser socio, amar el club, respetarlo, porque después te da la herramienta de presentarte en una lista, votar a quien querés. Digo, avalás todo eso con esa identidad que te da de ser socio. Bueno, eso fue un cambio cultural que se está trabajando. Lo de social también es así, igual que el tema de las mujeres. Chacanita nos queda en la... y esta comisión le dio mucho espacio a todo eso. Y la verdad es que quizás hoy no se ve porque se focaliza en el fútbol nada más, pero a lo largo de los años vamos a ver que se empezó un camino que es para, no sé, fortalecer la institución en todos los sentidos y en un tiempo eso lo vamos a ver reflejado. Muy bien. Flora, hace un ratito decías que lamentablemente es un trabajo que por ahí no se visualiza mucho. Contanos un poco con quién estás vos trabajando en esta subcomisión de desarrollo. Creo que es importante saber quién está atrás de todo esto. Sí, por supuesto. Bueno, está Romina, más conocida como la Pufla, una ídola. Está Dianel, está Tamara, está Claudio Bazán, que le mando un abrazo enorme por lo que le pasó a la madre antes de ayer, un compañero que lo queremos mucho. Está Ruchi, está Juan, Juancito, de Malvinas. Y por supuesto como dirigente que colabora con la subcomisión está el Indio, en Vieno Glavina. Bien, también te lo preguntaba Mati hace un ratito. ¿Qué actividades tenemos vigentes? Vemos que se están dando charlas todos los miércoles. Bueno, también tenemos los lunes solidarios. ¿Pero cómo hago si yo quiero colaborar con el club? ¿Dónde me puedo contactar? ¿Dónde puedo donar cosas? Bueno, primero tenemos una página de Facebook donde pueden escribir. Y después el mundo de Chacarita nos conocemos creo que todos con todos. Entonces vamos haciendo como los lazos y creo que todas las áreas llegamos a lo mismo. Y después los teléfonos. Chacarita tiene eso que sigue siendo como una gran hermandad. Es decir, vos no sé, los dirigentes los conocés, tenés el contacto. Es decir, no son lejanos a la institución ni al socio ni al hincha. Es decir, como pasa en otros clubes, decís, bueno, andá a tener el teléfono del presidente de Boca o que te atienda. Digo, Chacarita pasa esta realidad que vos los tenés cercanos, que la viven con vos, que lo ves en la cancha, en la diaria, que son trabajadores, que están en el club, en el poli, juntando papeles, que no se subieron a ningún cargo. Entonces, a mí me duele mucho el diente, el oficialismo es mala palabra. A ver, el oficialismo es un montón de cosas. Por supuesto, todo lleva su tiempo. Todo lleva su tiempo. No es fácil cambiar un club un día para el otro porque la realidad institucional de Chacarita viene hace muchos años con cosas para cambiar. Pero el cambio empezó y se va a ver. Se va a ver a lo largo del tiempo. Es decir, y la gente también es... No me acuerdo a qué comisión no se haya insultado. Y digo, que todos muncien, digo, le pedían la renuncia a Barrio Nuevo, lo han sacado del club, digo, un tipo de lo más poderoso. Y así es todo lo demás que vinieron y las anteriores también. Entonces, insultar es como a nuestros papás, no sé, me parece. Digo, nuestros padres tienen falencia, todos tenemos falencia, nos equivocamos, como pareja, como amigo, como todo. Pero están. Y eso la verdad es que hay que valorarlo. Después te pueden salir las cosas mal. Uno tiene mil proyectos para hacer. La realidad es que cuando los concretas, digo, hay un contexto nacional que es una vorágine que te lleva. Para mí la verdad es que esta comisión, y como todos los que quieren poner el cuerpo por Chacarita, el alma, su tiempo, la capacidad y todo el amor, valen la pena ver las cosas buenas y dejar de criticar tanto. Me parece que es otro de los cambios culturales que tienen que venir. Flor, buenas. ¿Cómo andás, Gastón? ¿Cómo me costaste antes que nada? El que pronuncia mal tu apellido es... Flor Croce, ¿cómo me costaste para salir antes que nada? Justo estabas hablando de lo que es el oficialismo y de que te duele que insulten. Bueno, una de las personas más criticadas creo que fue el presidente de Desarrollo Social, el indio Emiliano Glavina. ¿Qué pensás sobre el indio? Y la verdad es que me duele que se lo haya criticado. Me duele, pero bueno, el mundo no está como preparado para una persona con convicciones tan fuertes. Entonces, es un tipo que ama al club, sobre todas las cosas, incorrompible, que tiene muchos códigos, muy conciliador, noble, un luchador de las causas. Y la verdad es que esto de, bueno, útero su forma de vida, juzgado donde no tiene que ser juzgado, que le ha puesto durante años el alma al club. Digo, no solamente al indio, si yo digo cualquiera, Mariana, che, Gasti, estás robando. Yo te denuncio, porque yo quiero al club. Ahora yo no te puedo decir, Gasti, estás robando y después te llamo para un sirelista. No tengo. Eso es hablar mal de nuestro club, el club que amamos todos. Entonces me parece que, nada, el indio es una gran persona, con ideales arraigados, incorrompibles. Y la verdad es que merece todo mi respeto, más allá que tengo una amistad muy fuerte. Pero el mundo de Chacarita merece su respeto también. Bien, estamos con Florencia Croce, que es delegada del fútbol femenino y también integrante de la subcomisión de desarrollo social. Estamos en A todo Chaca. Yendo un poquito al mundo de la política y enlazándolo con esta última pregunta de Gastón, ¿qué pensás de acá a futuro con la subcomisión que están manejando ustedes? Digo, ¿puede llegar a venir un nuevo gobierno en caso de que, por ejemplo, el oficialismo no se presente o lo que fuese? ¿Qué pensás de acá a futuro? Pero digo, ¿podés seguir integrando la subcomisión? ¿Te gustaría migrar a otra subcomisión y darle tu aporte? Creo que todos los que estamos siempre estuvimos apoyando al club, colaborando. Me parece que no hay que hablar de nombres personales. Uno ama al club, a la institución y lo hace desde el amor. No, entonces digo, yo no creo que ahí no se tiene que venir alguien que esté totalmente opuesta a su política, que me parece en el mundo de Chacadita, no sé si existe esa persona. Pero yo creo que al club siempre vamos a estar colaborando, desde adentro, desde afuera. Yo nunca fui comisión directiva. Y así todo, digo, hace muchos años que uno está dentro del club, porque al club lo ama, más allá del nombre personal. Eso me parece que también hay que quitar esto de los nombres personales. Y uno ama al club y va a estar, de donde tenga que estar. Flor, yendo también un poco más con lo de la política, ¿qué balance haces de la gestión a nivel general, más allá de lo que es tu área y que sos delegada del fútbol femenino? ¿Qué balance haces a nivel general de la gestión del pueblo funerero? No, mi balance es sumamente positivo. Por supuesto que uno empieza queriendo a Chacadita por el fútbol, y le ama, quiere que gane, que esté en primera, y todo ese sueño. Porque lo vive de ese lado. Cuando estás un poquito ayudando de adentro, sentís que tenés que formar bases más sólidas para una institución. Porque una institución no es solamente deportiva, es una institución social. Entonces, para mí, vale tanto un jugador de primera, que hace dos mil goles, como el que representa con la camiseta de Chacadita, una jugada de ajedrez. Porque fue el mismo amor, como el colaborador y el socio. Entonces, hago este balance de que se le dio apertura a todo esto, se le dio apertura a la mujer, para que conforme una mesa, para que pueda debatir, para que pueda hacernos, aparte de la mesa de mujeres que funcionan tan bien, que están siempre tan activas, se le da espacio, para eso se abren las puertas. O sea, no sé, le quería hablar con uno de los chicos, que decía, la verdad es que yo he ido a otras comisiones y nunca me han llamado ni me han abierto las puertas para colaborar, y esta comisión lo hizo. Yo creo que el que no colabora es porque realmente no quiere, o porque existen los celos, los sedos, como lo existen en todos lados, no digo solamente en el mundo de Chacarilá. Pero todo el que quiera hacer en Chacarilá hace, hace en beneficio del club, siempre. Para mí es positivo, a ver, las jugadas futbolísticas te pueden salir bien o te pueden salir mal. No sé, las jugadas, yo creo que las camisetas de Chacarilá también le pesan. No sé, tenés que ver todo un contexto. Quizás en el fútbol no, pero también. Pero bueno, yo me acuerdo que hubo un ascenso, y en ese momento estábamos todos felices y decíamos que era la mejor comisión del mundo. Pero bueno, un club que no genera juicios, que no dejamos que nos poren sin que el club le proponezca a los socios. Y aparte, gente honesta, es decir, todos laburantes. Para mí es súper generosa esta gente. A ver, el club, chao, bueno, regalamos a AFA que no haya ningún representante. Está bien, hay una falencia. Pero yo prefiero a alguien que esté en el club laburándolo, apuntando pared, no esté haciendo negocios en AFA para un carrito. Entonces yo prefiero un tipo que su tiempo se lo haya dedicado al club. Y eso es para mí, y eso es meritorio. ¿Qué cambiarías de estos cuatro años si es que cambiarías algo de lo que se hizo? O harías más cosas que no llegaste a hacer o no se dieron los tiempos? A nivel personal. A nivel gestión de la comisión, en general. Bueno, no podría hablar de lo que pueda hacer yo, pero yo creo que el tema de la comunicación, haber mostrado un poco más todo lo que se hizo y que no mostramos en punto, hicieron muchísimas cosas. La verdad es que el fútbol la llevó por delante y no se pudieron demostrar. Creo que es una de las cosas. El tema del fútbol, insisto, habría que mejorarlo, por supuesto, pero también son momentos dinámicas. ¿Qué vas a saber que salían si iba a ser ese jugador que terminó siendo? ¿Es uno que son otros que podrían haber traído? ¿Te puede salir bien? ¿Te puede salir mal? Sí, tiene que ver con todo un contexto. Me parece que el tema de comunicación, un poco de fútbol. Después el tema de que hablan de las familias, incentivar al socio a tener esta identidad de poder decidir. Hay cosas que te llevan por atrás. Es decir, hay cosas que no podés manejar. Que no podés manejar porque tiene que ver con un contexto cultural en el que vivimos. No tiene que ver con el club, sino que tiene que ver con San Martín, con la provincia, con la nacional. Y la verdad es que en eso tenés que tener mucha cintura política. Pero, insisto, acá no nadie renunció. Se quedó bancando a Chagarita. En otras comisiones han renunciado porque no podían hacerse cargo de este amor. Es decir, hay que tener mucha cintura y mucho amor al club para sostener todo esto que se está sosteniendo cuando la gente es tan ingrata. Algunos con razón, otros que no. Yo no estoy juzgando. Pero juzgar sin saber es que no informan. Pero cuando hubo reuniones de asamblea tampoco la gente se presentaba para saber lo que estaba pasando. Todo eso hay que hacer para decir, ¿qué estoy haciendo mal yo como socio? No todo el mundo, el socio tiene que estar siendo comisión y colaborador. Digo, hasta quien quiere cumplir ciertos goles. Pero informate. Si no los tenés recontralejos a los dirigentes. De todo el mundo tenés un WhatsApp. Escuchá otra campana. Me parece que lo que sí se tiene que acabar es que todo el mundo hable mal de todo el mundo. Y le prestemos y le demos el espacio para que machaquen a gente que no se la merece. Muy bien. Gastón. Yendo un poco más, conociendo un poco de tus ideologías políticas. Hace poco salió a hablar Luis Barrio Nuevo. ¿Qué opinás sobre lo que dijo Luis? Y la segunda vez, ya que te preguntaba sobre el indio, ¿crees que fue mal insultado, si se quiere decir, o criticado, Diego, John, en esta comisión? Bueno, lo de Barrio Nuevo, a ver, Luis es un... Yo trabajé bastante y la verdad es que le superagradezco. Tiene todo mi respeto y admiración. Pero también fue muy bastardeado. Digo, hoy quieren que vuelva. Pero en su momento fue bastardeado. Partido de Salarita con Boca en Cancha de Vélez. Yo me acuerdo y digo, bueno, se lo lleva a Cancha de Vélez. Hace que la recaudación sea diez veces más por las entradas. Le sacamos los puntos, le ganamos a Boca y nos llevamos los puntos. La seguridad la termina pagando el presidente de Boca. Así toda la gente le dijo, traidor, regalaste la localidad. La gente se olvida de todo eso. Fue ni muy adoro. Por supuesto que el que hace se equivoca, como en todas las comisiones. Hay errores y aciertos. Me parece que en el círculo de Chacaritas todos nos conocemos con todos. Siempre hay alguien que respete y quiere a Luis, como siempre hay alguien que respete a la comisión o a la anterior. La verdad que eso es valioso y nos conocemos entre todos. Pero a mí nos tiene que ganar la ideología política. Nos tiene que ganar el amor al club. Y con respecto a Dios, sí, por supuesto, que me parece que fue bastardeado. Bastardeado porque primero que es un trabajador incalcable. Digo, le puso mucha alma al club, mucho su tiempo. Por supuesto que él eligió hacerlo, ¿no? Nadie lo obligó. Pero no se fue. No se fue. Uno dejó un minuto de su vida para dedicarse a lo que se tenía que dedicar, que era darle prioridad al club. Por supuesto que también es pasional, como todos los funebreros. Es decir, ninguno de nosotros son ningunos tíos. Tenemos nuestros carácteres, a veces le pifiamos. Yo también me he peleado con gente que quizá no merecía la pena que los enojos, pero en este mundo también uno está con la vorágine personal, la vida más todo esto. A veces la pasión te lleva puesta, los carácteres. Pero no se le puede negar todo el trabajo que hizo en el club, la apertura que tiene y sobre todo el crecimiento. Yo creo que Diego ha crecido mucho en este tiempo y sí se ha equivocado, pero yo creo que los años y la experiencia se van formando y la verdad es que tanto a Diego como cualquier otra persona que se insulte, me parece que no se lo merece. Flor, aparte de la subcomisión de desarrollo social, formás parte del Fundo del Fevenino en concepto de delegada. ¿Cómo llegás vos a formar parte de esta actividad? En realidad es muy poco que yo, la actividad es también muy nueva en el club, recién se cumplió el primer año. Bueno, fue un suceso desafortunado, se pone un protocolo, se activa la mesa de mujeres que se involucran en el tema, las chicas muy bien manejado, me piden, me dicen, si quiero conformar parte, al lado, por supuesto, con la dirigente de la institución, si quiero formar parte de esta delegación, para mí es un orgullo y la verdad es que le agradezco que hayan confiado en mí. y en marzo, digamos, la actividad es, bueno, no me sale la palabra ahora, pero la teníamos que, ay, no me sale, hay algo particular. No, no va a refundar. No, no, refundar no, teníamos que intervenir, no me salía, perdón, intervenir la actividad y así, bueno, estuvimos como 10 días nada más, porque esto no pasa lo de la pandemia, pero igual, seguimos todo el tiempo en contacto con las chicas, las chicas que se están entrenando, por supuesto, extrañando un montón volver a la cancha, jugar, los encuentros, como le pasa a todo el mundo, pero seguimos en permanente contacto, una de las chicas tuvo una desgracia hace poco que se le incendió la casa y ahí todo el mundo chacarita, todo el mundo se puso en contacto para colaborar con ella, así que estamos muy pendientes, le agradezco a Carlitos Pereira que donó un montón de cosas, que también siempre estamos muy en contacto, bueno, y el mundo este no se sabe absolutamente nada por ahora, lo único que sabemos es que hasta que no venga la fase 4, el chiquitá te dijo que no se juega, el único acuerdo que hicimos entre la mesa de delegados de todos los clubes fue que, si bien el libro de paz está abierto, no, se recibe ninguna jugadora ni se cede ninguna jugadora a otro club, para no desarmar los planteles, porque nada, el patrimonio más importante del club, así como lo son los chicos de inferiores, de infantiles, y cada una, son otras jugadoras, entonces, si no hay fútbol hoy, ¿para qué vas a desarmar un plantel? Entonces, eso está como lo único acorde. ¿Cómo se vuelve? No sabemos. Es una actividad que está en completo desarrollo, ¿no? Como hemos marcado, es nueva, cumplió hace muy poco un año, ¿qué esperas vos de acá a futuro? Una actividad que, gracias a Dios, se pudo llevar adelante, se hizo, pero ¿qué pensás de acá en adelante vos para la actividad? Digo, ¿cómo se vuelve a activar? Entendemos que siguen entrenando a través de Zoom. Bueno, primero, dando el tiempo, y el respecto es toda la actividad física, digo, no, ahora, no es lo mismo haber estado frenado dos, tres, cuatro meses, que vamos a saber cuándo se vuelve, digo, este problema no es un tema deportivo, es un tema de salud sanitaria, hay una emergencia sanitaria que tenemos, dependemos de eso, todas las actividades. Primero, darle esa, esa importancia de los tiempos, que el cuerpo se vuelva a acomodar, y después, la idea es hacer que sea formativo, es decir, que empezar desde las bases y formarlas desde chiquita, bueno, esto lo hablamos mucho con Cacho Lugo, ¿no? Que sea íntegro, pero un club que forme jugadora, más allá de que tener un plantel competitivo en un futuro, y esto, ojalá, el deseo es que lleguemos a la primera, pero más allá de eso, la tranquilidad es que sabemos que estamos formando jugadoras y personas íntegras. Bien, Gastón. Justamente decía, hace ya, hace poco, empezó en la actividad, la primera acción que llevó a cabo, si querés, la actividad con Flor Cross, ahí, una de las que estaba al mando, fue el ingreso de Cacho Lugo. ¿Flor, cuánto? Flor Cross, perdón, perdón, fue el ingreso de Cacho Lugo como DT del fútbol femenino, ¿cómo fue eso? ¿Cómo trabaja Cacho? Nosotros lo conocemos del fútbol infantil, pero quería que comentes un poco cómo está trabajando él ahora con las chicas. Bueno, Cachita Lugo es un profesional de la hostia, ustedes ya lo sabrán. Lo bueno del club es esto de que todas las áreas se comunican, entonces, eso no fue solamente una decisión del fútbol femenino y de la dirigencia, sino que se habló tanto con los dirigentes del fútbol infantil como del juvenil. Se vio alguien que tuviese currículum, que hubiese tenido experiencia con mujeres y él la tiene muchísima, la tuvo en Estados Unidos y ella había presentado un proyecto en algún momento de fútbol femenino y creíamos que era el más indicado. Y más allá de toda su formación académica y su trabajo que es espectacular, yo lo llamo así como bueno, en una hora podés venir que están entrenando porque no tenemos que nos cubra el domingo y esas almas nobles que dicen sí, 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 ya voy para allá. Entonces digo, todo ese combo de la persona de que lo hace no solamente un profesional sino un ser humano comprometido cuando nos pusimos de acuerdo de las áreas y sobre todo le quiero agradecer a ustedes chicos, a Edu que los cedió a alguien que es tan importante para los infantiles es decir, bueno, nada, que vaya porque va a hacer crecer la actividad y porque él también puede seguir creciendo porque sin duda ama al club y sabe mucho. Flor, ¿cuál es el rol que tiene la mujer hoy en Chacarita? Obviamente de la mano con el fútbol femenino yo creo que hubo un crecimiento, pero ¿cómo lo ves vos desde adentro? Alguna de las chicas es un mundo muy machista la verdad es que yo no he tenido la posibilidad o gracias a Dios que me hayan como ninguneado por ser mujer me parece que también tiene que ver con lo que se hace entonces y bueno también un poco con el carácter y un montón de cosas que hacen el combo pero sin duda insisto lo dije antes se le dio apertura a la mujer hay un cambio de paradigma también a nivel no solamente nacional sino mundial de lo que es el rol de la mujer y Chacarita no quedó fuera de eso y Chacarita pudo entenderlo y muy fácil pudo involucrarse la mujer sin pujar el género sino viendo bueno tienen capacidades quieren hacer están activas tienen ideas se manejan las mujeres sobre todo están en unidad es ese amor más maternal y de potencia y de lo colectivo para mí es fantástico y las chicas sobre todo que no solamente son jugadoras del club son socias entonces eso demuestra como que fascinante esta mirada de la mujer que ama realmente el lugar donde juega y con orgullo lo hacen y no todas son hinchas de Chacarita pero se hicieron socias con mucha pasión y eso es algo que hay que respetar y valorar un montón bien Flor terminando el programa no queremos robarte mucho más tiempo una última pregunta preguntarte si obviamente hay fútbol femenino de acá a un largo tiempo en Chacarita ojalá que sí y segundo decirte que tenés tu espacio ahora para decirle lo que tengas ganas al hincha de Chacarita y a la hincha también antes para porque Gastoncito me está dando el pie no sé si lo tenemos ya Gaston no no Chacarita me acaba de mandar una foto Flor Cruz presidente ¿qué? presidente a ver está se estaba viendo en pantalla Flor Cruz presidente después mire las cosas que hace Adri Pestrini que en el medio la nota me hizo reír mucho lo quiero decir no es que me estaba riendo usted Flor es una persona increíble que me acaba de mandar esta foto ¿te ves como presidenta y Flor? presidenta no yo me veo siempre en el club colaborando donde pueda es decir a mí los cargos no me no me hacen ni más ni menos hincha y o sea en el club y colaboradora es decir nunca lo pedí nunca lo pedí y voy a ser el día de presidenta o vicepresidenta cuando Adrián Pestrini se postule y la próxima foto que me mandó para que sepan me mandó una foto tuya en una en una moto y me puso Florencia Cross no yo no puedo creerlo hay que echarlo le voy a sacar que no me llamó las transmisiones yo tenía un par de memes así que me va a esto Flor ¿qué le querés decir al hincha y a la hincha de Chacá? nada que si esto de ser socio porque te da la herramienta para poder decidir y y hablar pero con argumento porque yo cuando como cuando uno se queja de la política yo me quejo de lo que hay pero me involucro para poder transformar porque la política es eso transformación y en el club pasa lo mismo entonces si uno quiere transformar y mejorar tiene que estar aunque sea siendo socio no mucho más la verdad es que la ayuda que le damos solamente con la mujer de 400 pesos o el masculino de 500 pesos que para algunos significará mucho y de esa situación se entiende pero para muchos otros no y la verdad es que ese aporte al club no solamente en el económico que colabora sino le da como más identidad cuando busquen la gloria de Charalita busquen que no seamos 3.500 que no me gusta el presidente busquemos que seamos 100.000 los socios o 10.000 no sé lo que sea me parece que tiene que ir por ahí amar al club y tener como ese DNI que te marca que sos un hebrero de corazón pero última última en serio Florencia Croce busca llegar al año que viene sin tener que haber votado quiere la unidad Florencia Croce quiere lo mejor para Charalita eso tiene que ver con lo colectivo yo soy muy respetuosa del espacio y va a tener que ver con lo que todos los compañeros digan o nunca vas a buscar el 100% de pensamientos iguales pero aunque sea la democracia lo que la mayoría diga pero ojalá sí que haya unidad yo creo que de todos los espacios hay gente muy buena que ama al club muy honesta pero lo que me parece que tienen que dejar es esta crítica absurda y cuando estén de adentro si es que les toca estar ver que no no todo es tan fácil Flor agradecerte otra vez por el tiempo y lo que necesiten por parte de la subcomisión y obviamente del Fundo del Femenino nosotros estamos acá chicos a ustedes muchas gracias gracias Gatti por darme el apellido gracias a ustedes gracias Gatti gracias Gatti gracias Gatti Gracias.